Pajeros Laguna consigue emparejar la serie después de que en el segundo duelo de la doble cartelera en el Vasconcelos sacaran un triunfo apretado en 7 entradas, con un inicio de buena ofensiva para los visitantes donde terminaron anotando 5 carreras en los primeros 4 capítulos, mientras que los guerreros no pudieron hacerle daño a los disparos del abridor lagunero Alejandro Ríos, quien lanzó por 5 entradas completas, solo recibió una carrera y que parecía se llevaría la victoria pero no contaba con el mal relevo de sus compañeros. Entre Oscar Félix y Fabio Castillo recibieron 4 rayitas en el sexto inning para que el juego se empatara a falta de una entrada. Con el 5 por 5 en la pizarra, subió la lumita el recién llegado a la verde antequera, el boricua Adalberto Flores, quien no pudo hacer el trabajo de mantener a raya la ofensiva de vaqueros, recibiendo cuadrangular del cubano Juan Carlos Linares y de esta manera cargó con la derrota de 6 a 5. Para el tercer juego de la serie, los lanzadores probables son Alexander Caldera por Vaqueros Laguna y Marlon Arias por los guerreros de Oaxaca. El partido comenzará en punto de las 19 horas. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.